¿Ya estamos en vivo? Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos en conectarnos. Por favor, a ver si me escuchan, si me ven bien. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya estamos? Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Miranda. Soy colaboradora de Cherry and Cake. El día de hoy estamos transmitiendo desde Tips Costa Rica. Recuerden que todos los materiales que voy a ocupar el día de hoy van a poderlos conseguir allá en Costa Rica. Y aquí en México, directamente con la página de Cherry and Cake. Hola, ¿qué tal? Entonces, empezamos. Empezamos con lo del día de San Valentín. ¿Qué idea traje el día de hoy? Hoy traje un lindo cupido. Aquí está el tronco y en el tronco va a ir mi pequeño cupido. Ok, vamos a hacer este efecto que es en un mini cake o en un mini pastel donde vamos a ver las cosas. Aquí ahorita quité mi cupido porque este va a ir aquí encima. Más que nada porque lo voy a volver a forrar y lo vamos a presentar de diferente forma. ¿Listo? Hola, gracias por acompañarnos. Gracias, osito. Le mando un saludo muy grande. Por favor, cámara grefa, empiezan a leer todos los comentarios. Para empezar, vamos a utilizar lo que es el fondant. En este caso voy a utilizar el sabor whisky. Porque recuerden que es para novios, entonces lo primero que tenemos que hacer, y ya saben cada uno de ustedes, es empezarlo a darle suavidad. No necesitamos realmente meterle lo que es maicena. Esto es sobre un tapete siliconado. Vamos a utilizar, mientras mi camarógrafa va a enfocar lo que es todos los materiales que vamos a ocupar, vamos a utilizar un molde de alas, un RKT, para hacer lo que es el fondo de la cabecita. Ok, vamos a ver si me escuchan bien. ¿Y todos se escuchan bien? Saludos a todos los que me están acompañando el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, aparte de estar aquí calentando lo que es un poco el fondant, vamos a utilizar el RKT, que es el Rice Krispy Treat. Es una forma de que mis modelados no sean tan pesados. Normalmente a veces los comensales ya nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que completamente todo sea comestible. Se le ponía lo que es poliestireno o unicel. Entonces ahorita ya, Charrián que ahí sacó el RKT, que vamos a tomar una pequeña porción. Y ojo, siempre que ocupemos un pedacito, me voy a basar, este es como tip que les doy. Yo tengo aquí mis medidas de las bolitas de unicel. ¿Para qué es esto? Para que yo a base de esto, vea el diámetro o el tamaño que voy a hacer mi figura modelar. No puedo meterle una pelotita de este tamaño a mi fondant o a mi pastel, porque está muy pequeño. Este es un pastel como para cinco personas. Entonces vamos a hacer una pelotita como de número dos y voy a tomar un pedacito de mi RKT. ¿Qué voy a hacer en caso de que esté un poco duro? Lo que puedo hacer es meterlo a mi horno de microondas, cinco segundos lo saco y va a estar suave, va a suavizar lo que es el malvavisco. Entonces inmediatamente lo que voy a hacer yo es ya que lo corté, voy a empezarlo a comprimir. Voy a hacer una pelotita. Por ejemplo, aquí siento que es muy grande, entonces voy a retirar un poquito más. Recuerden, yo como tip les doy que hagan su medidor de bolitas. De ahí van a ver más o menos el tamaño. No sé si me expliqué hasta ahí y ya ustedes me dicen, si no, para volver a repetirlo. Saludos a Silen. Gracias por acompañarnos. Amalukasub. Gracias. Ahorita vamos a ver otra forma de hacer un tronco. Esto se puede hacer también en los... Si es un cupcake chiquito, nada más que no lo voy a hacer sobre pastel, lo voy a hacer sobre un dummy, que es como para dar el ejemplo. Comprimimos todo el RKT. Aquí estoy haciendo mi pelotita. Esta es para que me haga más ligera mi figura. Se puede hacer con cualquier figura, con un conejo, esto. Esa es la base principal ahorita de mi muñequito. Entonces voy a ir midiendo, en este caso aquí, con la pelotita. Así vamos viendo. ¿Cuánto voy a ocupar de fondant? Ok. Ya que tenemos eso, vamos a pintar lo que es mi fondant. Para pintar mi fondant, lo que tengo que hacer es, ya saben, colocar unas cotitas de pintura en gel, de la marca Pistaca. Voy a colocarme un poco de manteca vegetal, en lo que es la palma de la mano, y en la parte de las uñas. ¿Para qué? Para que no se incorpore el color, y me ensucié todo. Voy a meter, y voy a empezar a oprimir. Recuerden que no tengo que hacer mucho, o jalar mucho mi fondant, para que no meterle aire. Voy a pintar, esta, que va a ser, las piernitas, las manitas, y la carita. Ok. Vamos a ponerlo así. Y así. Recuerden que estos colores, se van a pigmentar aún más, por eso no hay que ponerle en excedente, si no me va a quedar muy rosita. Entonces necesitamos un color piel real. Este es el color carne, de Cherry. Ya que está así, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? No puedo usar todo esto para la carta. Entonces, lo que voy a hacer, es ir midiendo la misma pelotita, para que sea la carita, de mi muñequito. Entonces, lo amaso, y hago una bolita. Vamos a hacer una bolita, vamos a ir realizando, y vamos a oprimirla. Esto es, ojo, esto es para todas las caritas que hagan. ¿Por qué voy a hacerlo así? Porque lo que quiero, es yo que me quede completamente, lo anchito para adelante. Ahora, aquí está mi carita, recuerden que es una bolita, ahora lo que voy a hacer, es oprimir, una parte, de los costados, y de atrás. Nada más, la parte redonda, la voy a dejar, en la parte de enfrente, no sé si me explica hasta ahí. Voy a oprimir, la parte de atrás, y un poco los costados. Que en dado caso, si fuera unicel, voy a cortar, un poco, una pequeña parte, de los laterales, y la parte de atrás, de mi bolita de misel. Aquí no, aquí es mi RKT. Entonces, aquí aplané, aplané, y aplané un poco. Aquí si se fijan, está un poco redondeado. ¿Hasta ahí tenemos dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Bueno, ya tengo la parte de lo que es mi, recuerden que como es cereal, chicas, entonces a cada rato, tienen que estarse limpiando las manos, ya tengo la parte de la carita, ahora voy a colocarlo, en donde está el redondeado, voy a oprimir. Ahorita me va a ayudar el malvavisco, a que se integre, y a que se pegue solito. Recuerden que si uso unicel, puedo utilizar plantita manteca vegetal. Entonces, empiezo a jalar, las orillas, y empiezo a cubrir toda la carita. Ok. Buenas tardes, saludos desde Costa Rica, muchas gracias por sus enseñanzas, bendiciones. Ah, muchas gracias por compartir un ratito conmigo, y disculpen un poquito la demora, pero ya aquí estamos. Tratamos de darle los últimos tips, y las últimas técnicas, para elaborar las cosas. Ok, aquí vamos a ver, que como es menos el fondant que estoy colocando, vamos a irlo agregando. Recuerden que Chagankay maneja diferentes sabores, para hacer la diferencia en nuestros trabajos, aparte de que es muy estable. Listo. Me va a quedar así, y si se fijan, esta parte está ancha. Ahora, con mi dedo, índice, voy a oprimir lo que es a la mitad. Ok. Voy a oprimirlo bien. Listo. Hasta ahí vamos bien. Me va a quedar un lado menos angosto, y uno más grueso. Lo que voy a hacer, es rotar mi carita, y esta va a ser la frente. Voy a oprimirla, y voy a irla tallando, difuminando, con mis mismos dedos. Hasta ahí vamos bien. Ya va tomando mi carita. Ok. Difuminamos. Esto es para modelaje, chicas, es un modelado básico, pero es muy, traté de que llevara, lo principal en las caritas. Ok. Ahí está. Aquí, me queda la parte de abajo, que no he difuminado, que es como un triangulito, voy a empezar otra vez. Porque lo que quiero, es que tenga cachetitos. Entonces aquí, empiezo a oprimir, hacia un costado, y hacia el otro. Difumino tantito, sin perder, lo que es la parte, de los cachetitos. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? No. Ok. A este no le puse endurecedor, porque quiero que me permita moverlo. Y como ahorita, parece que la temperatura está templada, entonces no hay tanta necesidad. Entonces, primo, y se difumina. Listo. Ahí está. Mi carita. Listo. Ahí está la primera parte. Vamos con los piecitos. A esto que me sobra, vamos a ponerle lo que es el endurecedor. Como más o menos aquí tengo, recuerden también pesar sus cosas, para que vayan viendo cuánto se llevan en material. Aquí en lo que tengo, están 50 gramos. Entonces voy a empezar a agregarle lo que es el endurecedor. Le voy a poner una pequeña pizca, con mi mano, no tengo medida, y voy a incorporarla bien. Ya que está así, recuerden que lo que tiene Chery, es que su fondant me permite, estarlo manipulando todavía. Pero lo ideal, es ponerlo en una bolsita, para que no empiece a cristalizarse. Entonces, ya que tenemos así, recuerden que la parte de atrás, en este caso, de este modelado, no hay tanto problema, porque tiene el cabellito. Vamos a empezar a formar las manitas, para que vayan sacando. Entonces, voy a empezar a tomar, voy a girar, recuerden que estos son modelados básicos. Empiezo así, voy a hacer, como una gotita. Recuerden que mi palma de mi mano, va de este lado, para que me haga, como que el gusanito más delgado, y me deje al grueso. Aquí ya que está, lo que voy a hacer, es empezar a cortar, mi excedente. Y lo que es esto, voy a empezarlo, a oprimir. Voy a oprimirlo, ahí está la manita. Normalmente, aquí vamos a utilizar, lo que son nuestros pinceles de silicón, para modelar. ¿Puedo cortarlo aquí? Sí. Voy a enseñarles de dos formas. Corto, que haga como un uno. Ahí está, este es uno, y acá, es un uno, si lo ven así. Esta es como la base, para hacer los deditos. Con mi pincel de silicón, recuerden que todo el material, que estoy ocupando, lo pueden conseguir en Tips Costa Rica. Voy a, nada más modelarlo, y darle como el redondeo. Esta es una manita básica. Listo, así, hasta ahí vamos bien. Aquí le voy a, bajar un poquito, para que sea como que la muñeca. Y aquí lo dejamos así. Listo. Ok, esa es la primera manita. Bajamos, recuerden que de aquí, me van, me va a sobrar. Volvemos a agarrar otro pedacito, hacemos la otra mano. Recuerden que me va a sobrar material, chicas, volvemos a lo mismo. Esta es mi base, esta parte curva de nuestra mano, es la que nos va a ayudar a, bajarlo, así hacerlo delgadito, delgadito. Le quitamos lo más delgadito, pasamos otra vez, y vamos a ir haciendo, ambas a este. Ok, volvemos a oprimir, no tanto, ahora lo vamos a hacer con este. Con este, nada más lo único que voy a hacer es, introducirlo, marcarlo. Entonces tengo que irlo difuminando con la punta. Aquí sí tengo yo misma que sacar el dedito. Recuerden que entre los materiales que les recomiendo tener son unas tijeras de punto fino, que nada más sean para sus modelados. Ok, así está bien. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna duda? Si se fijan, es un poquito más ancho mi dedo que este. Este es más fino. Eso es lo que nos caracteriza a veces, en la forma que hacemos las cosas. Bueno, está ahí. Vamos a poner un poquito, de su muñeca, recuerden oprimir un poquito aquí. Y cortamos el excedente. Listo, esto sería nuestra segunda manita. Me va a sobrar ahí todavía. Vamos con las piernitas. Las piernitas realmente no tienen mucho... Recuerden, de 50 gramos estamos agarrando más o menos un aproximado de 10 gramos, 8 en cada manita, y lo restante va a ser las piernitas que me van a hacer el sostén de mi muñequito. Ok, vamos a dividirlo. Esto ya tiene más... Tiene el endurecedor, recuerden, la carita no tiene endurecedor, porque necesita que esté un poco suave. Más que con el tiempo, se va a empezar a cristalizar un poco. La diferencia entre poner el endurecedor y hacer una pasta de goma, ya saben, de que me permite este endurecedor, a comparación de la otra, que es el carboximetil, que no me va a resecar tanto mis piezas, y puedo yo seguirlas manipulando. Ok, vamos a ver. Tengo mi bolita, voy a empezar a oprimirla, recuerden, siempre para quitar grietas. Voy a volver a utilizar esta parte de mi mano, que es la que me va a ayudar a modelar, pero ahora lo voy a empezar al revés, al contrario. Lo grueso lo voy a dejar abajo, y voy a empezar a subir. Esto es como una piernita kawaii. Ok, recuerden, en la manita, esta parte de mi, la palma de mi mano, me hizo el final de mi brazo. Ahora estamos haciendo lo contrario. Para las piernitas kawaii, voy a oprimir, y la parte de mi palma, es la que me va a hacer, la piernita delgada. Así vamos bien. Si se fijan, está así delgadito, y aquí más grueso. Bendiciones desde Costa Rica. Ay, muchas gracias. Ok, aquí hacemos lo mismo. Cualquier duda, ahorita en modelado, me pueden preguntar, chicas, conforme, ahorita escogí uno básico, para que vean otra forma, de hacerle texturas al fondant. Entonces, vamos a empezar desde fondant blanco. Listo. Entonces, ahí vamos midiendo, para nuestras piernitas. Recuerden que mi palma de mi mano, es la que me va a ayudar, a hacer, la hendidura aquí. Esto es básico, recuerden chicas. Ahí está. Ahora vamos aquí, a utilizar los colores premium. Si yo quiero aquí, darle más efecto, lo que voy a usar, es otra herramienta, que es este, ah, que ahorita voy por ella, para darle aquí un corte. Es una de plástico, ahorita se las muestro, si no aquí con este, voy a marcar, ahorita les voy a enseñar el ganchillo. Igual, se las marca, y voy a presionar un poco. Poco a poco, lo podemos hacer los modelados, que ustedes quieran. Ok, y se ve, voy a marcar de nuevo, ahí está, voy a marcar de nuevo, ahorita les enseño el ganchillo, que se usa, para hacer estos efectos. Listo. Vamos a hacer el fuertecito, Vamos a utilizar, estamos usando 50, esto va a ser como unos 30. Recuerden que también pueden imprimir su figura, y después, sí, 30, 30 gramos, igual, empezamos a mezclar, a este sí le voy a poner lo que es el endurecedor, ¿cuánto le voy a poner? Recuerden que es, una pizquita solamente. La diferencia entre este y los demás, es de que este no me reseca, y puedo seguir manipulando un poquito más. Eso no puede decir, que no vaya, este, a resecarse mi fondant. Por eso nos tenemos que mover, a realizarlo, para que no se resequen las piezas, y me empiece a cristalizar más rápido. Entonces, ya le puse, vamos a hacer igual, otra perita. Muchas también, hacen de esta forma la perita. Aquí ya tengo, ponen sobre la mesa, su bolita. Yo les enseño más con la mano, porque luego, así por ejemplo, nos quedan residuos, o cositas, que se le pueden pegar, y más cuando manejamos en blanco. Y, voy a desvanecer, con la misma palma de mi mano, pero ahora de este lado. Así también pudimos haber hecho las piernitas, pero trato de enseñarles, o abarcar más tiempo, más técnicas, para que ustedes decidan ya, cuál es la adecuada. Voy midiendo. Pregunta, ¿en qué es lo que preparas? Estoy preparando un, sobre un dummy, una forma de montaje de tronco, con un, este, cupido, hecho en fondal. Ahorita vamos a ver todas esas técnicas, no apura, nada más que yo te quité mi cupido de aquí, porque lo utilice el mismo dummy. Ok, chicas, entonces, ahí está. es un cupido cabezón. Listo, ya tengo como que armando mi rompecabezas. Vamos a la parte del cabello. Voy a agarrar, lo que es esto, y les voy a enseñar el color Tiffany, que me encanta, que es un color como entre azul, la aqua azul, de esos colores que luego no encontramos, o no podemos, o no sabemos la colorimetría, para poderlos mezclar. Entonces, cualquier, este, pregunta o duda sobre modelado, pero ahorita estamos en lo básico, la podemos resolver. ¿Vale? Gracias por acompañarme. Ok, aquí igual, me va a sobrar. Recuerden que todo va a base a la pelotita que hicimos, todo va a diámetro, a todo lo que necesitamos, ¿vale? Ok, me va a sobrar aquí. La pelotita del cabellito, si tiene que ser un poquito más grueso, porque necesito que sus rulos me queden bien. Voy a colocarme lo que es tantita manteca, sobre la palma de mis manos, para no pintarme toda. Es muy poquito, nada más es como el escudo. Y voy a colocar una gotita, recuerden que empezamos de menos a más, dependiendo del tipo de tono que yo quiera, es lo que me va a dar. Ok, entonces aquí es muy poquito, y de ahí voy a partir. Siempre cierren, porque luego le ponemos mucho, y a la hora de oprimir, sale todo el color. Entonces aquí, mezclamos, y si se fijan, me empieza a hacer ese azul como turquesa, como agua, como un verde, es entre verde, azul, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Uli? ¿Qué color es? Ok, así. ¿Se puede usar fondant de marshmallow? Sí, se puede utilizar el fondant de marshmallow. ¿Vean qué bonito color? Es como un color diferente, entonces, no es un azul cielo, porque muchos dicen, ah, bueno, es azul cielo con tantito verde. Entonces, listo, ahí tenemos, nuestro color. Es un color muy bonito, y si se fijan, no utilicé nada de nada, esa es de la, gama de los colores premium, de cherry and cake. Ok, ahora voy a volver, todo empezamos, todo modelado, se empieza de una bolita. Entonces, ya tenemos la bolita, voy a oprimirla, hacerla como un tipo tortillita, y vamos a ir calándola. Esta parte, lo que sí voy a ocupar, es aquí, voy a tener un godet, aquí tengo mi color café, ya preparado, hasta lo vamos a ocupar. Voy a colocar tantito pegamento, comestible, que hay tradicional, secador rápido, realmente los dos, son funcionales, muy bien funcionales. ¿Cómo voy a medir siempre, el cabellito de un modelado? Entonces, siempre tengo que ver, que me cubra, todo. Puedo utilizar un rodillo, sí, puedo usarlo. El cabellito, siempre lo que la caracteriza, si es pelito por pelito, es hacerlo individual, sobre un palito. Si es así como lo estoy colocando, el día de hoy, es sobre una tortilla, como tipo tortilla, lo extendemos tantito, con el rodillo, y vamos a hacer, estas partes. ¿Listo? Ahora vamos a hacer, tipo triángulos, para empezar, hacer los rulos, me van a quedar, así como triangulares, aquí es donde, yo voy a empezar, a limar, quitarle, lo que es, todo lo geométrico, que me dejo, y voy a empezar, a enrollar, estiro, recuerden, que lo que me hace, es que lo grueso, me permite enrollarlo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, otra forma, que lo hacen, es cortando, de esta forma, sin hacer triángulos. No hay como tal, una medida, sino lo que a nosotros, nos sirve, es de que sea, grueso, esta parte. Ok, ahí está, vamos a hacerle, la punta, no estoy utilizando, aquí endurecedor, para que me lo haga real. ¿Listo? Así está, que se ha encontrado. Listo, ok. Esta nada más, va a ser la parte, de alrededor, ahorita les vamos a enseñar, a como modelar. Ok. Aquí igual cortamos, podemos cortar, podemos hacer triángulos, como ustedes quieran. Esto es como un cabellito básico, pueden hacer los rulos, y ponérselos ustedes. Directo. Listo, vamos a empezar. No tiene endurecedor, esta parte, ¿vale? Porque, le pueden poner, si le pueden poner, pero el chiste, es de que lo trabajen rápido. Ahí está, y se va viendo bonita. Listo, es uno, van como entrecortados, ahora sí, encontrados, o si no van hacia un lado. Ustedes ya deciden, cuál les gusta. Ok, tenemos este aquí. Vamos a ver en cuándo, cuando olvidemos de tiempo. Ok. Ok. Si se fijan, aunque los hagan delgaditos, se ven bonitos. También pueden hacerlos, uno por uno. Claro que es lo mismo, más que individual. Pero que siempre se ven, así como apretados. Por eso es la importancia, de dejar siempre que hagan pelito, siempre que lo dejen, grueso. A este vamos a ponerlo, mientras les voy a ir platicando, tanta teoría. Siempre que hagan pelito, dejarle este tipo de, hendiduras, bien marcadas. Porque después le vamos a dar, un paso, con matizador. Esto que quiere decir, que me va a intensificar, se va a ver mucho más bonito. Ahorita que se viene, el 14 de febrero, es otra forma, de ver un, cupido, porque siempre los vemos, peloncitos, o gorditos. No, este es cabezón. Entonces, así. Así vamos a continuar, rápido. Terminamos. punta. Hasta ahorita no tiene ninguna duda. Ok. Todo el material que estoy ocupando aquí, todo lo encuentran en Tips Costa Rica. Listo. Vamos a apretarlo. Recuerden apretar los rulos, para que se vean más bonitos. Hoy vamos a utilizar lo que es el envejecedor, que es otro de los productos mágicos de Cherren, que ya me encanta, porque le vamos a dar el efecto al tronco, a que se vea como más viejito. Por eso me tengo que apurar con este. Bueno, chicos, así se van. Toda esta parte, bueno, ya me faltan dos. Me parece que me faltaban más. Ok, vamos a desvanecer. Desvanez siempre con cuidado, chicos, porque por mucho que sea más crucecito, no, o sea, tienen que estar así como, con cuidado, porque yo puedo desprender, a final de cuentas, es azúcar y se pueden romper mis rulos. Entonces, no le pusimos endurecedor y vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocarle, aquí puse tantito pegamento, estoy utilizando este. Recuerden, es muy poquitito. Pongo la puntita, retiro y si se fijan, no es nada. ¿Qué pasa? Si coloco mucho, pues se me va a resbalar mi pieza y va a tardar más en secarme. Menos es más. Entonces, lo que quiero es que me adhiera luego, luego. Entonces, voy a colocar en todo lo que es la cabecita, voy a desprenderla y es cuando ahí vamos. Entonces, los cabellitos que más me gustaron los voy a colocar y aquí es cuando empiezo a acomodar. abrir. Abrir. Aquí. Puedo poner una encima del otro. Aquí es donde se me empieza a juntar, entonces vamos a ponerla así como los rulos. Recuerden, cada diseño es único. El chinito que va aquí, ¿ya vieron? Entonces, se levanta este. ¿Sí se ve bien? Ok. Y aquí nada más se lo bajamos tantito más. ¿Listo? Ok. Oprimimos un poco los rulos. Y ahora, siguiente paso. Con mi pincel siliconado, lo que voy a hacer es, del centro, hay de dos. Aquí empiezo a marcar al centro. Son líneas encontradas para que vayan como al remolino de mi cabellito. Así. ¿Listo? Cuando me salga el fondant es cuando lo voy a oprimir para quitarlo. El excedente. No se ve como pellizcado. Se difumina todo. Aquí, por ejemplo, voy a dar pequeños jalones que se vea como crece el cabello. ¿Listo? Esto es como la base para el pelito de cualquier modelado. Ok. Y este le da más real. Realza más mi trabajo. Entonces, aquí volvemos. ¿Listo? Y rotamos mi cabecita. Y volvemos a esto. Las líneas no tienen como tal una forma. Todo va así como al centrito. Y vamos a ir oprimiendo. Hola, tía. Hola. Gracias por acompañarme, Chicuelas. No, espite. Ah, hola. Listo. Ahí está. Listo. Así ya están. Ya están los rulos. Ya se ve más creativo y más real. Hasta ahí no tenemos ninguna duda. Continuamos. Se está viendo súper. Ahora ha terminado. Seguro que dará hermosísimo. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok. Aquí es un rulito. Vamos a colocar. La cara. Vamos a utilizar lo que es. Se pueden utilizar. Voy a ir por los otros. Tengo un segundito. Por el otro modulador. Ay, ya. Perdón, chicas. Es que no tenía lejos. Porque ahora lo quería hacer con goma. Este es el otro tipo de estilete o modelador de plástico. Este es el que se ocupa también para las manitas y todo. ¿Qué hay diferencia entre este y este? Nada más que este es suave y que me difumina más fácil. Pero realmente si modelamos también es con este se puede. Este es el ganchito. Para hacer la cara. Siempre que yo tenga una figura siempre voy a tener que medir mi mitad y mi mitad. O sea, hacer una cruz imaginaria. Si tengo un dibujo ahí es donde yo lo voy a ver. Entonces, voy a empezarla. Voy a marcarlo tantito para que más o menos me explique. Ok. Aquí está. La boquita de este bebé va aquí en esta parte. Entonces, si este es mi punto central y no se alcanza a ver porque no lo quiero marcar mucho, entonces tengo que medir a la altura del ojito aquí y aquí. Este es mi punto central. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí lo voy a marcar tantito. Ok. Ahí ya voy a empezar a hacer con mi punta la línea, la primera línea. Después voy a marcar la boquita. Ok. Ya de ahí vamos a utilizar esta herramienta o pueden ser en este boleadores que son las redonditas y vamos a con cuidado asumirlo tantito. Con mucho cuidado. Este es el que me va a permitir que vaya todo parejito. Miren, si se fijan, este se mete en la puntita y yo presiono. ¿Las piezas van pesadas? No. Las piezas son ligeritas. Este, recuerden que usamos RKT. A ver, cámara, señala cuál usamos. Este, para que fuera en el centro y mi pieza no estuviera tan pesada a comparación de que si lo hacemos todo completamente de fondant. En dado caso que te hayas perdido la clase desde el inicio, déjenme lo regreses. Ok, ahí está mi boquita. ¿Se alcanza a ver? Bien. Listo. Ahora, para los ojitos. Recuerden, este es mi punto medio. Este tiene que ser imaginario. Entonces, los ojitos van aquí abajo igual, pero voy a hacerlos en lo que es el mismo espacio. ¿Cómo veo? Voy a medir la misma distancia de la boquita al ojito. No sé si me explica hasta ahí. Lo mismo tamaño va a ser los ojitos. Entonces, mido aquí, que normalmente se tiene que hacer con este tipo de regla. Entonces, aquí tengo este espacio de mi boquita, voy a hacer aquí los ojitos. Entonces, marco y marco. Es donde van a empezar mis ojitos. El final va a estar aquí y acá. igual hacemos una u invertida o podemos hacerla una u hacia abajo. Entonces, con mi pincel de silicón voy a marcar y voy a marcar. ¿Ven, chicas, la importancia que hubo en ponerle más fondant en la parte de enfrente de la carita? Ahorita es cuando me permite a mí el fondant estarlo rebajando porque si yo lo hubiera usado de la parte de atrás, entonces, ahí está bien. Listas. Si yo me equivoco en esto, lo bueno es que el mismo fondant se difumina. Entonces, le empiezan así a barrer, a barrer, a barrer. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, se pesan para que vayan de la misma forma. ¿Se pesan? Sí, se van pesando para hacer. Antes de armar mi muñequito, vamos a ir con lo que es el tronco mientras les van a pasar tantito los productos que estamos usando de chica. y cualquier duda de modelado, ahorita estamos viendo un modelado básico. Listo. Ok, vamos ahora con el, voy a poner un poco mis piezas acá, voy a hacer de una vez lo que es mis alas para que se vayan secando ya nada más para montar y hacer el tronco rápidamente. Ok, para las alas, voy a utilizar este, es un molde de silicón, es un molde de silicón, me encanta porque puedo usarlo haciendo para galletas, para isomal, en isomal esas alas se ven hermosas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igual agarrar un poco de fondant y a este sí le voy a poner endurecedor, este quiero que esté un poquito más rígido, entonces voy a poner una pizca y media y voy a empezarlo a mover, ya que está así, voy a hacer lo que es un arco y las alas para el arco voy a hacerlo muy delgadito es una tirita realmente no tiene que pesar mucho porque si no esto se nos puede caer entonces es una pieza delgadita vamos a cortar aquí y aquí aquí vamos a igual como hicimos con los rulos vamos a estirar y vamos a ponerle así igual acá tiramos otro poco y hacemos otro rulo pequeño listo ahí está para la parte de arriba igual le agarro un pedacito este lo voy a pegar porque quiero que seque voy a colocarle tantito pegamento comestible este ahorita lo voy a pintar recuerden que estamos partiendo de este fondant blanco con mi pincel en lo que les digo vamos a difuminar te lo voy a dejar secar un poco y ahora vamos con las alas para las alas voy a usar estas pequeñas no le estoy poniendo ni maicena bueno más bien ni fecula o maicena no le estoy colocando nada voy a poner directamente un pedacito de fondant lo voy a extender y con mi mismo rodillo presiono y jalo el mismo rodillo me está quitando el excedente de mis alas presiono jalo presiono jalo para quitarle toda la rebabita que queda igual aquí presiono y jalo listo ya que está así ya nada más en la parte de en medio donde quedó esto puedo volverle a pasar el rodillo si no se lo quito así porque realmente vamos a hacerlas hasta más chiquitas esto es para que empiecen nada más lo que hago es desprenderlas aquí como estas vienen unidas lo único que voy a hacer es cortarlas quitarle todo el excedente y quitarle la punta porque quiero que sean unas alitas redondas entonces nada más redondeo con mi mano pongo si se fijan quedan muy bien marcadas entonces ahí está una y aquí está la otra estas recuerden que tienen un poquito más de endurecedor porque me tienen que estar un poquito más rígidas por el tiempo ok mientras que secan mis piezas creo que ya no me faltaría nada ahí recuerden que también vamos a usar los esprintos de San Valentín porque de aquí voy a sacar mi corazón que lleva voy a colocarla acá en lo que voy a explicar rápido lo de el pastel para el tronco ok aquí tengo mi dummy como les dije voy a volver a preparar este vamos a forrarlo para dar este efecto como de árbol tronco voy a tener mi fondant a ver necesitamos tantito disculpen porque se me endureció tantito por el clima que tengo chifrío no tenemos hasta ahorita ninguna duda ninguna duda díganme chicas platíquenme algo no me dejen solita ok vamos a ponerla aquí y vamos a extenderlo en este caso lo voy a extender sobre una tabla de salvacorte que esto les recomiendo mucho igual lo encuentran en un tipico sábito ok voy a explicar lo que es como hice el tronco voy a extender como si fuera a forrar mi bizcocho recuerden que ahorita estoy trabajando sobre un domi pero es lo mismo en un pastel normal es hasta más fácil entonces empiezo a estirarlo no tengo que dejarlo muy delgado tampoco demasiado grueso lo voy a estirar al diámetro para ver el diámetro es con un listón o con algo que ustedes tengan de preferencia siempre que estiren fondado aunque sea en esta parte porque cuando pasamos esta parte es cuando se empieza a ampliar y el grosor cambia entonces lo estiramos no tengo ni fécula ni mate que abajo de mi salvo corte ok ya que hicimos eso voy a tratar de hacer a la medida entonces pasamos una punta un cortador de fondant un exacto todo muy bien explicado gracias gracias que bueno que les gusten chicas ok ya que tenemos así se supone que es el diámetro de mi cake lo que voy a empezar a hacer es hacer pequeños pliegues muy pequeños pliegues esto porque es porque va a ser la forma de mi tronco esto se hace aquí entonces empiezo a manipularlo si se fijan se están haciendo así pero muy muy delgaditos chicas entonces aquí voy a estirar que estén no importa no tiene que ser tan grueso tampoco tan delgado porque me permite a mí estar haciendo los pliegues voy a ir jalando y haciendo pequeños pellizquitos ok disparejos no importa por eso les digo que en el salvacorte me gusta porque me hace no se me pega igual en el siliconado no se me pega pero aquí quise ahora para que lo vieran otra función del salvacorte entonces vamos a empezar así no importa que estén encontrados porque al final de cuentas un tronco no es como que una forma muy exacta ya ven que tienen como estos huecos que van aquí entonces ya que tenemos todos nuestros pliegues vamos a ir así todo todo el fondant ¿hasta hay alguna duda? no ok vamos a ir todo todo el fondant posteriormente yo lo voy a levantar ahorita estoy explicando porque es como un dome si es domi ya saben lo pego con lo que es este mi mi manteca vegetal entonces yo levanto vamos a imaginarlo porque no se cuanto tiempo tenemos ¿un grasa? un de cinco ok porque yo me puedo pasar todo el tiempo con esas chicas ok ya que tengo todo esto en todo lo que es mi diámetro de mi pastel si se fijan o sea no se ni siquiera se me pegó ni nada voy a colocarlo con mucho cuidado como es con mucho cuidado es más vamos a hacer este rápido aunque no lo coloque bueno ahí están los pliegues de acuerdo no muy gruesos tampoco no muy delgaditos entonces que se vean así es como un tronco de esos viejos estiramos ya que está todo esto así lo que vamos a hacer es como un tipo rollito imaginen que aquí ya está entonces voy a con mucho cuidado hacerlo así igual esta para que cuando esté con mi pastel inmediatamente lo empiece a colocar y se pelle pegando así ok es como una cortina y aquí le hacemos el mismo corte que le hacemos cuando lo ponemos normal vamos a sobreponer este y aquí en esta parte como va a estar súper recta con mis tijeras con mis tijeras de punta vamos a quitar todo el excedente recuerden que este no lo estoy pegando entonces quitamos el excedente para poner la parte de arriba ahí sí ¿hay alguna duda? no ok ahora vamos a hacer la parte de arriba del tronco para que vean como se pinta ya que está así vamos a hacer mi pastel tiene que estar firme recuerden que mi bizcocho tiene que ser el madera o de estabilidad firme para que yo pueda manipularlo a la hora de poner todo esto en la parte de arriba no tiene que ser tan delgado ni tampoco tan grueso recuerden que mientras menos fondean mejor no hay tanto problema con las de cherenque porque eso sí se acaba entonces vamos a estirar así porque nada más es la que va a cubrir al pastel entonces ya que está así quitamos tantito el excedente igual ya está mi betún todo en este caso tiene manteca para que se pegue y voy a colocarlo mi excedente lo voy a quitar con mis tijeras y ahorita vamos a quitarle a lo que es el diámetro que es que debe de estar entonces colocamos así ahorita le estoy quitando porque recuerden que si estuvimos forrando se empieza a quebrar de las orillas este no tiene tanto problema este fondant ok ahí ya estamos llegando a lo que es el límite para eso tenemos nuestro pastel voy a pasarle lo que es una planchita si no tengo la planchita voy a pasarle lo que es tantito el rodillo con mucho cuidado porque recuerden que es un pastel ya el de abajo ahorita no tengo tanto problema porque es el domi entonces recortamos y vamos a empezar a difuminar para que sea parte del tronco ya ya casi terminamos chicas ok como empiezo a difuminar con este mismo empiezo a barrer hacia abajo si se fijan empieza a tomar la forma de el tronco es como si lo hubieran tal sí calado cortado entonces esto debe de estar blanco vamos a hacerlo en el blanco jalamos y no se va a ver absolutamente nada de que está recién puesto si se fijan la punta es para difuminar dependiendo que es lo que voy a difuminar si necesito yo que sea ancho lo hago en forma horizontal sino en forma vertical aquí empiezo a bajar esto no me va a afectar el pastel ni tampoco se me va a hondir bajamos listo si se fijan ya tiene la unión ya no se ve nada hasta ahí tenemos alguna duda esto es lo que estoy haciendo con el pastel porque no se me jala el fondal ni nada porque es el grosor que le dejamos en la parte de abajo chicas eso es lo que nos está ayudando a nosotros a que esté estable ok hasta ahí ya vamos viendo como que la parte del tronco la parte delgada que le dejan luego cuando los cortan los arbolitos listo para pintarlo tengo la pintura en gel igual de que boutique color café la puse en mi godet tengo tantita agua muchos dicen que no puedo pintar el fondal con agua claro que se puede siempre y cuando esté este no sea del tanto el excedente que le ponga yo voy a tener lo que es mi servitualla para quitar el excedente si tienen una brocha más o un pincel más grueso la agarran va a tocar va a extender y voy a empezar a pintar mi tronco se va a difuminar tomo agua quito el excedente y empiezo a jalar si se fijan no es mucho el agua que le estoy colocando porque quiero que tenga varios colores tomo agua vuelvo a tomar mientras que yo me aleje más en el godet con el agua va a bajar la intensidad del color a comparación de que yo lo agarré de aquí entonces empiezo a pintarle no se ve muy intenso porque ahorita me falta darle otros tonos aquí si le puse más intenso esto se seca si se seca a comparación de que estemos en una zona muy húmeda va a tardar un poquito pero si seca entonces aquí si se fijan ya empieza el tono mojo mi pincel agarro retiro y me empieza ok ahí está ahorita estoy con un tono suavecito vuelvo a agarrar aquí directamente incluso después pueden ponerle un ventilador para que se queme más rápido recuerden no estoy completamente mojando el pincel en el agua estoy quitando el excedente de mi agua ok vuelvo a mojar paso a la pintura jalo retiro jalo mientras que yo más jale es más claro el tono y vuelvo a pasar hasta ahí se ve bien me falta en la parte de abajo no he vuelto a mojar mi pincel con agua ahorita me estoy basando todo lo que tengo en mi godet esto lo pueden hacer en galletas y también se puede hacer en galletas con el royal icing pero en el royal icing lo que les recomiendo es que sea una textura madre para que sean las paletitas de tronco ok ahí está vuelvo a pasar el pincel y vamos así aquí ya es cuando empiezo a meter el café un poquito más intenso quitando el excedente voy a darle pequeños toques aquí igual vuelvo bajo si yo lo quiero más café agarro directamente del café quito el excedente en mi servitualla siempre tomo el café directo quito el excedente de la servitualla y empiezo a barrer chicas si quiero el café muy muy intenso listo vean como va tomando diferentes tonos ok ya está ahí bien cubierto si ok ahora con otro pincel vamos a utilizar ahora nuestro producto estrella que es el envejecedor ese lo encuentran igual en cherry ahorita vamos a hacer la parte de arriba voy a tomar viene como en pastita voy a tomar tantito es como como si fuera tanta grasita y voy a ponerlo al lado contrario si tengo grietas voy a ponerlo del lado contrario se utiliza muy poquito igual quito el excedente y por ejemplo en estas hendiduras es para darle el tono más cafecito recuerden que mi fondant todavía está un poquito húmedo entonces lo estoy aplicando así sin secar en todas esas partes blanquitas es donde se lo voy a poner si la línea está así se lo pongo al contrario como cepillándolo y aquí le puedo pasar igual más pintura si se va viendo en el italiano si se ve y así vamos a ir haciéndolo hasta agarrar el tono de así 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 ok aquí vamos viendo esto y nos tiene que quedar con varias tapas de esta forma permítame un poquito ok listo ya vamos a ver la parte de arriba ya para no tardarnos más para la parte de arriba voy a utilizar igual el café voy a utilizar el pincel voy a ocupar el color café directo y nos habrá una base giratoria voy a empezar a hacer lo que es el círculo no importa que ahorita se me vea así porque voy bajando la intensidad mojo mi pincel vuelvo a pasar quito el excedente y vuelvo a ponerle sobre esto ok paso sobre agua quito el excedente le voy a poner aquí y le voy a quitar aquí me lo voy a ir rasgando si se fijan me va dando tonos como líneas entre más cafés a más claros ok voy a colocar más café un poquito un poquito de agua quito el excedente retiro y coloco aquí son los anillos son los anillos que trae el árbol vamos poniendo un poquito más de agua y eso está el final y esto es lo que nos va a marcar nuestro final del tronco aquí aquí ya el mismo color no va a ser que se vea la unión entre mi base listo ahí está hay alguna duda armamos nuestro nuestro cupido y vamos a armarlo ya ok para cómo van estas piernitas voy a separar mis piernitas que igual y lo único que voy a hacer siempre que una yo brazos piernas voy a hacer un corte lateral porque es la piernita que va a ir saliendo para incorporarse si yo la pongo de forma entera lo que voy a hacer es que se va a ver así muy encimada entonces siempre tengo que hacer un corte lateral y voy a colocarlo aquí ¿si? listo ahí sería uno ¿cuánto tengo que cortar? nada más es un pequeño pellizquito sería el otro aquí voy a subirlo un poquito más porque mis piernitas tienen que estar juntas hasta ahí vamos bien voy a pegarlas ahora con mi pegamento comestible voy a poner una gotita en mi godeta quito el excedente igual recuerden que menos es más le pongo muy poquito aquí coloco en esta parte pongo acá y voy a dejarlas así si se fijan ahorita no tengo ninguna base entonces presiono y ahí está ahí está paradito ok para esto voy a este a pintarlos de color oro el oro se puede pintar voy a usar el oro pulido y lo voy a utilizar con tantito no puedo abrir ah no ya lo abro para utilizarlo lo pueden utilizar con vodka lo pueden utilizar con alcohol rojo o con el cake gloss ok aquí tengo una tapita la forma que a mi me gusta ocuparlo es en pasta entonces en su tapita coloco tantito alcohol con mi pincel agarro y hago una pastita ¿por qué pastita? porque esa me permite más cubrirla directamente entonces agarro tomo y si se fijan me cubre la primera porque si yo estoy pase 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 el highlighter lo que va a pasar es que como es un polvo me voy a traer la pintura si la estoy pinte 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 entonces hago una pastita y en una sala pasada me cubre todo lo que es mi pieza entonces listo ahí estamos ya ya están mis alas ahora voy con el arco ya está más duro si se fijan ya está más rígido igual las alitas entonces voy a pintarla así y esta parte va a ir de negro entonces todo el lateral todo lo que se vea incluso dejo de secarlo de este lado y lo pinto del otro lado ok ya seguimos bien ya casi terminamos vamos ahora con las manitas las manitas aquí va en un costado lo que es pintado con negro lo voy a utilizar directamente el color el color negra sabache aquí la son 25 525 ok voy a utilizar el negro sabache y voy a utilizar un pincel finito este es el doble cero porque voy a colocar tantito en mi pincel voy a quitar el excedente y con esto vamos a empezar a pintar la carita entonces con la punta de mi pincel sin diluir sin pasar por agua voy a pasar por donde está marcado en mi ojito vuelvo a tomar tantito si veo que me agarra mucho le quito el excedente y voy a pasar del otro lado tomo mi pincel y paso listo ok hasta ahí vamos bien verdad aquí tiene su cinturoncito entonces voy a tomar este y de aquí vamos para abajo con una línea si se fijan nada más en la pura puntita directo en el fondant listo ya para eso para aprovechar la pintura que está fresca es cuando vamos a usar los sprinkles de samba y vamos a colocar un corazón y este va a ir aquí voy a presionarlo listo ahí está hasta ahí vamos bien verdad ok con el mismo negro que tengo en mi pincel ya lo mojé tantito para disolverlo nada más voy a pintar lo que es su agarradera este lo pueden pintar de rojo de negro listo ya lo que seca tantito porque me va a ayudar a pegarse vamos a pintar lo que es la boquita para la boquita vamos a usar el rosa flamingo de la gama de matizadores un polvo la única que voy a colocar es tantito polvo voy a mojar mi pincel con agua sin quitarle el excedente voy a hacer una pasita como si fuera el highlighter agarramos nuestra carita y voy a pintar la parte del centro saludos todo padrísimo gracias gracias por estar aquí un ratito conmigo listo así ya está nuestra carita gracias por sus corazoncitos por sus likes es un gusto estar con los traes chicos para las mejillas voy a usar el mismo rosa flamingo ahora directamente voy a quitar el excedente sobre su tapita tomo quito excedente en mi mano también y voy a dar pequeños toquecitos difumino un poco listo es el mismo rosa flamingo todos esos productos los pueden encontrar en tips costa rica con el cabello vamos con el cabello recuerden que les dije que hay que hacerle como un efecto más listoso vamos a tomar azul cielo igual tomo quito excedente en mi tapita y empiezo a barrer un poquito quito excedente y le da un azul como platinado igual lo puedo hacer en sus chinitos son toquecitos para que siga recargando resaltando el funfán hasta ahí dudas no ¿verdad? listo ya estamos al final vamos con las manitas voy a cortar voy a ponerle este voy a cortar aquí es donde empiezo a medir las manitas se fijan están muy muy largas voy a cortarle aquí y vamos a hacer lo mismo que con las piernitas vamos a quitarle un pedacito y alargarlas para que esta manita quede aquí y sea aquí vamos a a ahondarla tantito para que me agarre mi piececito voy a colocar tantito pegamento recuerden que es muy poquito chicos muy muy poquito para que luego luego se adhiera la otra manita también vamos a cortar voy a ponerle aquí y esta va a ir acá mojamos tantito no estoy utilizando ningún palillo hasta ahorita para que me sostenga mi pieza ya que esta así ahora si es donde voy a utilizar un palillo una de brocheta pero va a ser solo uno ok siempre voy a primero a insertarlo aquí en la cabecita porque es la que me va a costar trabajo después ya voy a introducirlo en todo lo que es mi pieza recuerden que si no quieren utilizar palitos de estos pueden utilizarlo también como y voy a ponerlo sobre mi pastel ya que esta así yo les recomiendo mucho esta herramienta que son las pinzas de corte yo retiro me hacen corte limpio a que estemos ahí y voy a colocar aquí lo que es el pegamento comestible muy poquito como ya tiene el orificio en mi cabecita lo único que voy a hacer es colocarlo aquí ahí está listo ahora vamos con sus accesorios aquí igual vamos a ponerlo ya estamos terminando tantito pegamento y aquí vamos a poner un instantito para que agarre su las alitas las alitas van a ir así pego una pegó la otra muy poquita pero no que se ocupan con un pincel presiona tantito las alas y listo ahí está no me falta nada listo chicas entonces ahí estaría nuestro cupido sobre un tronco de pastel espero les haya gustado la clase fue un gusto estar con ustedes cualquier duda pregunta sugerencia lo pueden escribir estoy como Santi Miranda en Facebook fue un gusto estar con Tips Costa Rica y recuerden que todo el material que cupé lo encuentran allá un saludo para todos ustedes gracias por acompañarme en esta clase espero les haya gustado gracias